Por el cariño que yo te tengo Por el cariño que yo te tengo Te juro, Mayes, que no te olvido Ay, te lo juro, Mar y Espejo Que yo seré tu preferido Ay, te lo juro, Mar y Espejo Que yo seré tu preferido Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Cuando yo llego a mi ranchito Que yo no puedo, que yo no puedo Cuando yo llego a mi ranchito Que yo no puedo, que yo no puedo Ay, recordando a Mar y Espejo Cuando montaba en su burrito Ay, recordando a Mar y Espejo Cuando montaba en su burrito Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Para Germacio Valdeblancos Allá en Barranquilla Te lo juro por Dios, mi corazón Cuando llego a la sabana Yo te recuerdo por donde ando Cuando llego a la sabana Yo te recuerdo por donde ando Recordando a Dama Juana Cuando pasaba el contrabando Recordando a Dama Juana Cuando pasaba el contrabando Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios, mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor